Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Estamos con Luis Barrio Nuevo. Realmente hoy tenemos un programa realmente importante, con muchos debates. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos muchísimos temas para hablar con usted, pero me gustaría mostrarle al comienzo un momento de Cristina al pie de los tribunales. A ver, vamos a verlo y le pido su opinión. Yo creo que buscan la proscripción, pero aparte creo que lo dicen claramente los propios dirigentes o opositores y alguna dirigente o denunciadora profesional de la oposición que lo dice claramente y sin ambagues. Entonces, creo que buscan proscripción, creo que buscan difamación y creo que buscan estigmatización de un movimiento político. Bueno, ¿la quieren proscribir? ¿Cuál es? ¿Cómo la está viendo hoy? El cinismo de la doctora ya raya todo, toda investidura de lo que fue. Yo creo que ella ya antes de Fariña tendría que haberse arrepentido y hacerle un aporte muy grande a la democracia y también a las arcas del Estado, que devuelvan toda la plata que se robaron. Yo, ¿cuánto hace que dije que Cristina iba a desfilar por tribunales, por Comodoro Pi, que se mudara? Lo dije creo que en tu programa. Que ellas tienen varios departamentos en Puerto Madero y les queda más cerca para ir a venir. Los que la acompañaron vieron que dos escalones más y están adentro también. Porque los que la acompañaron también están todos imputados o procesados. Ahora, ¿le parece que puede ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, como especula el gobierno? Yo no la veo. No. El gobierno lo que pasa es que están en una desesperación porque está el tabú que si pierden el año que viene se desestabilizan, que pierden poder. Y bueno, no es para menos. Cada vez que hubo estas elecciones intermedias en gobiernos que no eran peronistas, les costó después llegar, ¿no es cierto? A terminar el mandato. O sea, de la Rúa, me acuerdo. De la Rúa, Alfonsín. Alfonsín en el 87. Claro. O sea, ¿usted cree que si ellos pierden, les va a costar terminar el mandato? Y lo que pasa es porque nosotros, con la experiencia que tenemos, tratamos que el movimiento obrero darle el tiempo sin dejar de ver los intereses de los trabajadores. Todos sabemos que estamos corriendo. Es que lo menos, por más que ellos dijeron que necesitaban seis meses, y eso que, en uno de los temas puntuales, que fue el impuesto a la ganancia, que lo iban a sacar, no lo sacaron. O sea, hay algunas cosas, indudablemente, que pecaron de infantiles, pecaron de apresurado, como tiene que ser el tema jueces, el tema tarifa. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que teníamos que darle tiempo. Y esto es lo que hicimos, y lo que estamos haciendo. Y por eso digo que este bono, la ayuda que se le ha dado a los planes sociales, a los jubilados, para que, yo creo que entre 25 y 30 mil millones de pesos va a haber en diciembre circulando en el consumo. También para tratar de, en lo posible, que no haya ningún tipo de desfasaje, se está conversando con todas las entidades sociales. Y en esto, nosotros no íbamos a entrar en el troncal del quinerismo que quiere que le vaya mal a este gobierno. O sea, ¿cuánto le van a dar de plazo? ¿Hasta dos años? No, es que no se trata de plazo. Si suena fuerte eso. Claro, no, 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 porque no es un crédito. Yo recuerdo que la República hace mucho tiempo decía que le daba crédito, pero no le daba cheque en blanco a Cristina. ¿Saben quién es la República? La doctora Carrió. La doctora Carrió. Es la República. Entonces, es la que manda. ¿Cómo es la que manda? Antes teníamos, que existía, Clara, antes, el Congreso que era la escribanía de la Casa de Gobierno. Sí. Y hoy el Congreso, ¿no es cierto?, depende de la República. ¿Qué leyes va, qué leyes no va, qué hay que modificar y qué hay que hacer? Carrió. Carrió. ¿Tanto poder le adjudica Carrió hoy en el Congreso? Lo que pasa es que tiene unas cuantas granadas alrededor de Macri, porque es impredecible. Pero yo creo que, sin ninguna duda, el gobierno necesita un tiempo. Pero en este tiempo es donde también lo que más hemos perdido fueron los trabajadores, totalmente. Por NACAO estamos perdiendo. Porque el viejo Asioma que dice los precios, ¿no es cierto?, van por el ascensor y los salarios por la escalera. Los trabajadores y la clase media también. Bueno, ahí entran las pymes, ahí entran las pymes, las clases medias y demás. Por eso, hay que ver. El gobierno, había dos maneras de tratar de frenar la inflación. Y el gobierno tomó uno que tiene que ver con los préstamos, el endeudamiento que tenemos hoy. Y no darle a la maquinita. Y bueno, espero que en el blanqueo tengan suerte, que puedan juntar unos cuantos millones de dólares y poder dar más tiempo. La mesa de diálogo también creo que les va a dar posibilidades de tiempo. O sea, el movimiento obrero está en eso. Los tres secretarios generales han hecho un recorrido, han hablado con todos. Y creo que también, siendo nuevos ellos en la conducción, con una gran responsabilidad, creo que lo están haciendo bien. Ahora, usted dijo hace unos minutitos que cree que el kirchnerismo no le quiere dar gobernabilidad al gobierno. No tenga duda. A ver, a partir del momento que están desfilando todos, algunos de ellos ya están adentro, están presos. Otros que tienen que ir, que hay una lentitud de los jueces. Entonces yo creo que ellos van para adelante, como lo han hecho estando en el gobierno. Entonces ellos saben que están para ir presos. Todos. Todos. Entonces ellos tratan de hacerse la víctima, tratan de agredir al gobierno, de que el gobierno atrase ellos. Y después están las especulaciones de algunos periodistas, analistas, que hablan de que Cristina va a ser candidata, que me preguntaba recién. Yo creo que no va a ser candidata para nada. Y Scioli... ¿Y por qué no va a ser? ¿Por qué no va a ser? Porque yo creo que primero va a estar presa antes. Ah, va a quedar presa antes. Yo creo que abril, mayo, de ahí no puede pasar. Con todos los vericuetos, todas las apelaciones que hacen, las chicanas cambian de abogado. Resulta que ahora no se conocen. Seferino Boquez, sos un gran escritor, historiador. Ahora no se conocen entre ellos. No eran ni amigos, ni socios, nada más. La noche del fallecimiento, la madrugada de Néstor Kirchner, cenaron juntos. Bueno, el mausoleo lo pagó él. Lo pagó todo él, pero además Ulloa, Cristina, Néstor y Lázaro Báez estuvieron cenando. Fue la noche, luego de la discusión que hubo telefónica con Hugo Boyano por el partido, o sea, por la provincia de Buenos Aires, por el PJ, vino una discusión entre los matrimonios muy fuerte y terminó después con el fallecimiento. Porque hay una cosa que los argentinos todavía queremos saber por qué se cerró el cajón. ¿Usted tiene dudas sobre eso? No hubo ningún tipo de aclaración, no hubo ningún parte médico serio. El médico de él estaba acá, de realmente qué es lo que le pasó, cómo murió, por qué, qué es lo que le sucedió. Pero por ahí el año que viene salga un libro y lo aclare. Yo creo que sí. Yo creo que es para aclarar este tema. Es un tema, una incógnita muy grande. ¿Cuántas cosas se dijeron? ¿A usted le quedó la duda? Sí, sí. A ver, no tengo duda que él estaba enfermo. Sí, claro. No tengo duda, porque era un tema que nosotros sabíamos las escapadas nocturnas que había en el rofo o en alguna de las otras clínicas que iba a examinarse y atenderse. ¿Cómo ve la llegada? Usted es un hombre que está en el Frente Renovador, ¿no? Sí. Está con Maza. ¿Cómo ve la llegada de Stolviser, la posibilidad de un acuerdo con Stolviser? Bueno, son temas que no manejo. No manejo. Yo para nada no me meto. Para eso está Graciela. Yo no... No, no, no me meto. Creo que es una tarea que la maneja Maza, Sergio. La CGT Azul y Blanca. Nosotros apoyamos a Maza. Vamos a trabajar para Maza ser senador de la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, bueno, la fórmula es extraordinaria. Este es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno. ¿Cuál? Maza, Stolviser, Lusto Capital. ¿Y de qué se disfrazan ellos? ¿Pero Lusto vuelve antes? ¿Por qué? Porque es candidato. Para ganar en el 2019. Lusto quiere ser gobierno en el 2019 en la ciudad. ¿Ustedes lo van a apoyar? Lo apoyamos en el anterior. ¿Lo apoyaron? Veremos cómo viene en la mano. Ajá. ¿Y la posibilidad? ¿Este es un rumor de que se vaya Felipe Solá del Frente Renovador? Felipe es un transgresor permanente. Sale con... Lo cierto, tiene cada salidas, mejor dicho, en el ámbito de lo que no sabe a dónde está. Hasta llegó un momento que defendía a Cristina, muy amigo de Carrió. Y bueno, es una autoridad en la Cámara. Tiene la vicepresidencia de la Cámara y responde al Frente Renovador. Ahora, no sé de qué se va a disfrazar Felipe porque el año que viene termina su mandato. No sé si otro camino de repetir no le queda. Y si no, tendrá que ir al llano. Yo creo que se van agotando las candidaturas, o sea, las figuras de algunos integrantes, como las nuestras, que dejamos un paso al costado, Calombo, Llano, Barrero Nuevo, nos fuimos y nos fuimos. O sea, no estábamos atornillados. Y entendimos nosotros que había que dar paso. Y esto es lo que está haciendo Massa, lo está haciendo. La ley que se sancionó en la provincia de Buenos Aires, el tema de los intendentes, yo creo que es un buen paso. Massa tiene buena relación con Vidal. Al menos hay diálogo entre ellos. Vidal es muy inteligente. O sea, a ver, Mauricio tiene más pluritos para sentarse con Sergio a negociar. Pero Vidal creo que es una luchadora inteligente. Ella sabe que necesita del Frente Renovador para que, tal es así, Sarguini, es el presidente de la Cámara, para que pueda salir adelante una provincia que ha estado totalmente destruida, como la dejó Scioli. La dejaron saqueada por donde mires. Entonces yo creo que la gobernadora está haciendo un gran esfuerzo. O sea, todavía no terminó. Está haciendo el gran esfuerzo. Todavía tiene que luchar con aquellos desocupados, las bandas de policías que hay, narcotráfico, las cárceles que son patrimonios de cualquiera. La provincia fundida también se está endeudando ella. Porque también no tiene otro camino. ¿Por qué? Porque Macri no tiene plata para darle. Y entonces tiene que hacer también toma crédito. Es un problema político bastante confuso para el oficialismo en la que viene. Claro, porque además tampoco tiene buenos candidatos en otras provincias. Y ahí está el radicalismo apretando que necesita más espacio. Porque también hay que mirar bien el radicalismo qué va a jugar. A ver, Macri necesita, el PRO, que es el troncal del Cambiemos, necesita más legisladores, más senadores, más diputados. Y el radicalismo también quiere tener más diputados y más senadores. O sea, son más fuertes ellos, el radicalismo es más fuerte que el PRO en las provincias. Ahora, a ver si entendí bien. Usted dice que en diciembre, volviendo al tema económico que tanto nos preocupa, va a haber mayor consumo, porque va a haber más dinero. Bueno, ahí va a mejorar un poco la cosa. Va a haber dinero, sí, sí. Va a haber dinero porque los 2.000 pesos del bono que van a alargar, otras empresas darán mucho más. En algunos casos, todavía nosotros estamos negociando la apertura a la paritaria. Pero Marcos Peña dice que no se van a reabrir, no corresponde. Este es un tema que lo arreglamos nosotros. Y Marcos Peña que se encarga del Estado, que tiene demasiado problema. Con los privados, yo sé cómo puedo llegar a... Hoy tuvimos una reunión con las cuatro cámaras, cinco cámaras, y estamos tratando de llegar a acuerdos. O sea, sabemos que el gremio nuestro es uno de los gremios que más se perjudicó. Es un gremio de consumo. Es un gremio de opulencia, de que vos salís a cenar. Los teatros, otro tema que también están con estas dificultades, son las cosas que la familia, cuando tiene una moneda, sale a disfrutarla, la gasta. Y bueno, por eso creo que si nosotros podemos abrir paritaria, en el sentido, firmamos un 20, nos tienen que dar un 14 ahora. Y si abrimos para la brecha que puede ser de seis puntos más, cinco, ¿cómo hizo Cavalieri? Cavalieri que firmó un 20, tuvo un 15, sacó un 4 más y no quiere los 2.000 pesos, porque le conviene. Mejor que el bono, dame los 4 o 5 puntos que quedan en el convenio. Bueno, el peronismo, ya tenemos que cerrar acá, nos están diciendo, pero el peronismo juega su liderazgo en las elecciones legislativas. Ahí van a salir los candidatos de cada una de las provincias, de cada uno de los distritos, para luego ir a la normalización de la estructura que es el PJ y planteándonos el candidato para el 2019. Barronuevo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Enseguida regresamos y vamos a discutir. La política pasa por tribunales. Algunos de los que más han investigado a Cristina, a Báez, a De Vido y compañía van a estar aquí con nosotros.